Un saludo, buenas tardes a nuestros compañeros en estudios y a nuestra amable televidencia enlace de noticias a esta hora con el coronel Iván Calisto, comandante operativo del departamento de policía del Magdalena Medio para presentar un balance de lo que fue la actividad policial durante este puente festivo. Buenas tardes, coronel, ¿cuál es ese balance? Gracias, buenas tardes. La actividad policial fue óptima, quiero decirle a la ciudadanía y expresarles un saludo de felicitación por su comportamiento óptimo, ya que fue tolerante, sano, agradable. Quiero decirles que prácticamente hicimos más de 10.500 antecedentes a lo largo y ancho del departamento de policía Magdalena Medio, que nuestra oferta institucional llegó hasta donde las necesidades del servicio lo exigieron y lo pidieron. Y en tiempo real pudimos esclarecerlo, atenderlo y sin ningún tipo de inconveniente. En este momento los resultados operacionales, disuasivos y de control nos arrojan una cifra exitosa y decirles a la ciudadanía que tenemos abiertas las líneas de atención al ciudadano, que tenemos la línea de atención de cada uno de los cuadrantes, la línea de atención inmediata para recibir todo tipo de información y poder esclarecer los hechos en materia de investigación. En materia vial, el plan de retorno, ¿cómo se comportó la ciudad? Bueno, en materia vial pudimos disponer de todo el personal institucional en los municipios, en las cabreceras municipales, en vías nacionales, con el fin de atender las diferentes recomendaciones, planes preventivos y de este modo evitar que se presentaran diferentes accidentes en lo largo y ancho de nuestros municipios del departamento de policía Magdalena Medio. Este es el coronel Calixto que nos presenta este informe completo de las actividades cumplidas por la policía durante el puente festivo. Continúan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.